Salmo 27 Quisiera que abran sus Biblias en el Salmo 27 Vamos a leer los versículos del 4 al 6 Aunque nos estaremos concentrando principalmente en el versículo 4 Dice así esta porción de la palabra Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal Me ocultará en lo reservado de su morada Sobre una roca me pondrá en alto Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová Nuestro Dios es un Dios de estética O sea nuestro Dios es un Dios con sensibilidades estéticas Y nos preguntamos y qué es la estética Bueno es la percepción y apreciación de la belleza Aquello que es hermoso, que es bonito Si hay alguien que tiene que saber de belleza Obviamente es Dios En el hombre hay aspectos relativos de la estética En otras palabras hay gustos que interfieren en la estética humana Donde algo no necesariamente es para mí tan bonito como lo es para ti Hay una dimensión relativa en la estética humana Por eso se habla de la estética del modernismo O de la estética de determinado pintor Porque puede haber una variedad de manifestaciones en ese sentido Pero hay una estética, hay en la estética divina Algo que le hace permanente y que le hace fijo Y lo hace especial Es una estética perfecta La estética divina, la apreciación divina de la belleza es perfecta Su sentido de apreciación por lo verdaderamente hermoso Es perfecto De hecho, Él es quien determina Qué cosas son hermosas y cuáles no Después de la creación en Génesis 1 Encontramos la declaración Y vio Dios todo lo que había hecho Y aquí que era bueno en gran manera Su apreciación de lo creado Él se detiene a ver su obra Y Él dice es una buena creación Es hermosa la creación Y había una satisfacción en Dios Por la cualidad de lo que Él había creado Un artista puede quedar insatisfecho con su obra Y la rompe, la quema No me gustó como quedó Bueno cuando Dios vio su obra de creación Vio una obra hermosa En la apreciación perfecta de Dios Y le produjo eso deleite Él se deleita en la belleza Y en la calidad de la creación El diccionario de la Real Academia Afirma que algo tiene estética Cuando posee armonía Y apariencia agradable a la vista Armonía Pueden quedarse con ese término Allí en el fondo Armonía y apariencia agradable a la vista Y la creación tenía esas cualidades Hay detalles hermanos en la naturaleza Que son sencillamente espectaculares Espectaculares La combinación de colores que nosotros vemos En la creación Ya sea en paisajes que nosotros estemos viendo O en animales Es sencillamente espectacular A veces no podemos ni describir Uno puede ver una cebra Pero usted se ha fijado lo que es la piel de una cebra Es hermoso tirar fotos a una cebra Sobre todo si está de cerca O si hay varias Parece como si fuera algo que está simulando otra cosa Todas estas rayas Blanco y negro Es sencillamente sorprendente Pero asimismo Las diferentes tonalidades en un paisaje Podemos nosotros estar observando Montañas, cielos, nubes, vegetación Vegetación con diferentes tonos de verde Y luego el río o el mar, etc Es sencillamente algo hermoso O puede ser la combinación de colores En los animales grandes y pequeños Macroscópicamente un animal grande O puede ser un animal pequeño Un animal que tenemos que verlo con microscopio Y están llenos de colores Y es lo que nosotros podemos preguntarnos Y para que Dios hizo Unos animales que solo se pueden ver con microscopio Con colores tan variados y diversos Tan hermosos de colores Para su propio deleite y satisfacción El hombre ahora es que lo aprecia Pero ya Dios tiene mucho tiempo apreciando La belleza de animales microscópicos Seres microscópicos Él los hizo como creador Y él se deleita en ellas Ahora bien El hombre es parte de esa creación divina Y es una parte especial y privilegiada De esa creación divina El hombre fue hecho a la imagen de Dios En ese sentido En ese sentido el hombre fue creado también Con capacidades estéticas Antes de su caída en el pecado Esas percepciones estéticas Actuaban de manera perfecta En consonancia con la apreciación divina La estética de Dios y la estética humana Concordaban Dice Génesis 2 9 Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra Todo árbol delicioso a la vista Y bueno para comer Árbol delicioso a la vista Dios lo hizo para que fuera agradable A la vista y a la vista del hombre Que iba a estar allí En ese huerto que él creó Y no solo Dios asignó sabores Vemos aquí a las cosas Sino que también asignó diferentes colores A las cosas O las hizo sabrosas y deliciosas a la vista Ven esa expresión Deliciosas a la vista Son cosas que cuando las vemos Nos abren el apetito No solo sabe bien Sino que se ven bien Dios lo hizo así Hay una apreciación Sabemos el arte Que tienen algunas personas Para presentar la comida Y eso hace una diferencia No es lo mismo que te pongan Una buena comida sabrosa Pero tirar ahí Sin orden Desordenado Quizás está feo No es lo mismo Cuando uno ve una mesa bonita Como que abre el apetito Bueno Dios ha hecho una creación Que nosotros podemos admirarla Dios lo hizo para que al verla Haya una reacción En nosotros Por eso el hombre muchas veces se queda Wow Porque sencillamente son paisajes Espectaculares Espectaculares Entonces Dios hizo al hombre Con sentido de apreciación De lo hermoso Con un sentido de estética Lamentablemente La caída afectó Todas las facultades humanas Incluyendo su percepción estética Y así como el hombre ha llamado A lo bueno o malo Y a lo malo bueno El hombre ha pasado A ver hermosura En lo feo Y ver algo Ver feo Algo que es hermoso realmente A la manera de Dios El pecado tergiversó Daño Echó a perder Facultades estéticas En el hombre Nos ha impactado seriamente Y estamos Distorsionados En ocasiones el hombre Coincide con Dios Sobre todo cuando Se trata de algo físico Un atardecer El hombre puede estar En pecado Sin Cristo Y como quiera Ve un atardecer Y dice Que hermoso Y su sentido de estética Coincide con Dios Aún no siendo un creyente Pero en el plano espiritual Algo radical sucedió Por lo cual Su sentido de apreciación Por los asuntos espirituales Que agradan a Dios No funciona adecuadamente Y aún si Él se torna religioso Hace cosas que ofenden a Dios En lugar de agradarle Aún tratando de ser religioso Porque no puede tener El mismo sentido De apreciación estética En lo espiritual Que Dios Tiene Dice Pablo El hombre natural No percibe Las cosas que son Del Espíritu de Dios Porque para él Son locura Y no las puede entender Porque se han de discernir Espiritualmente Hay cosas para lo que El hombre no tiene Apreciación Eso es nada para él Algo que para Dios Lo es todo Para el hombre Es nada No tiene apreciación Por esas cosas Y en ese sentido El hombre ha dejado De ver belleza Y atractivo En lo más hermoso Que hay Que es Dios El hombre no Ve esa belleza No aprecia a Dios Por quien él es Y ha pasado A ver belleza En el desorden Y en la falta De armonía Es impresionante Pero es así El hombre Llega a ver hermoso Cosas que son feas Leía De como en la India Hay más de un millón De ídolos Dioses Ellos Tienen dioses Para todo Y para mí Fue impactante Oír De un misionero Que encontró A una persona Postrada Ante excremento De Jack Eso es como Una especie de buey Postrado Adorando A esos excrementos Que locura Bueno El sentido De apreciación De lo hermoso Y lo bello Está distorsionado Pero no es que Es muy diferente Cuando nosotros Nos ponemos a adorar Otra cosa No es que es muy diferente Es sencillamente Que lo hacemos Con otra cosa Pero no tenemos El sentido De atracción Hacia el Dios Vivo y verdadero Que es nuestro Señor Entonces Sin una obra De transformación El hombre No va a poder Apreciar Las cosas Que él debe Apreciar Por eso Cuando Dios Salva al hombre De la esclavitud Del pecado En la que Naturalmente Él se encuentra Entonces Se inicia Un proceso De transformación Que afecta Sus percepciones Estéticas Y él pasa A ver Hermosura Donde antes No veía Y pasa A ver Fealdad Donde antes Él veía Belleza Hay un cambio De apreciación Que se produce En él Vuelve A apreciar Aquellas cosas Que agradan A Dios Y aún más Mientras más Crece Espiritualmente Esa persona Mayor apreciación Por las cosas Espirituales Va a tener Su madurez Le llevará A deleitarse Más y más En las cosas Eternas En las cosas Duraderas Antes que En las pasajeras Y en las temporales Hallará deleite En las cosas Creadas Pero nunca Como lo encuentre En Dios Y en sus promesas Nunca Veamos ese ejemplo De David Analicemos ese ejemplo De David Del Salmo 27 Ese versículo 4 Él dice Una cosa He demandado A Jehová Esta buscaré Que esté yo En la casa De Jehová Todos los días De mi vida Para contemplar La hermosura De Jehová Y para Inquirir En su templo En este Salmo En el versículo 1 Él llama A Dios La fortaleza De su vida Una fortaleza Un bastión Una protección Él es mi fortaleza Ante la presencia De los enemigos En el versículo 2 Le llama Dios es mi protector Y luego En el versículo 4 Él revela Algo De su propio Corazón Con respecto A ese Dios Y es Que había Una cosa Había Una cosa En especial Que él Anhelaba Era algo Que él había pedido Dice él ahí Y que todavía Pedía al Señor En oración Era algo Que él procuraba Diligentemente Conseguir Él estaba Detrás de eso Y observa La expresión Una cosa He demandado A Jehová Esta Buscaré David Aquí está Expresando Algo que había Atrapado Su corazón Como nada más Lo había hecho Había Una cosa Por encima De lo demás Que lo había Cautivado Y él Lo expresa En oración Y lo busca En acción Continua En su propia Vida Observen Que era algo Que él pedía ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú Con intensidad? ¿Qué pides tú? Como si fuera Lo único Que fuera Realmente Imprescindible Por lo cual Pedía Él lo pedía A Dios Y era algo Que también Procuraba No solo Lo pedía Él hacía Algo Al respecto Esta Buscaré Esta Buscaré Ocupaba Un lugar Especial En su corazón En la manera En como Él oraba Y en la manera Como lo procuraba Un lugar Especial En su corazón ¿Y qué era Lo que Él pedía? Que esté yo En la casa De Jehová Todos los días De mi vida Que esté yo En la casa De Jehová Todos los días De mi vida ¿Qué debemos Entender Por casa De Jehová Casa De Dios? ¿Qué debemos Entender? Se han dado Varias Interpretaciones A esa expresión Se está Refiriendo Al cielo Porque es Cierto Que el cielo Es llamado Casa De Dios La morada De Dios Se está Refiriendo A eso Se está Refiriendo Al mundo Como el Dios Que está Presente En todo Lugar Si es así La petición Pierde algo De su fuerza En la oración Como Él La establece Porque quiere Estar en un lugar Donde no se Encontraba En ese momento Se está Refiriendo Al templo Como la casa De Dios Bueno El templo Todavía No había Sido Construido Sino Que se Reunía En la Tienda De reunión Que se Usaba Hasta ese Momento Pero para mí es la Postura Más Adecuada Que Él Está Haciendo Una Referencia Sea real O figurativa A ese Lugar De reunión La tienda De reunión El lugar Donde Dios Había prometido Hacer Acto De presencia Especial Pero no Está Meramente Manifestando Envidia De los Sacerdotes Y de los Levitas Él no Está Diciendo Si yo Tan solo Fuera Levita Para yo Poder No está Bregando Con tantas Cosas Aquí Siendo Rey Y con La Gente Si no Estuviera Metido En el Templo Y relacionado Con las Cosas Espirituales No No es Eso Lo que Él Está Haciendo Cuando Él Hace Esta Declaración Lo Que Él Está Implicando Es Que Él Anhela El Estar En La Dios Recuerdan Ustedes La Expresión De Jacob En Génesis Capítulo 28 Cuando Dios Se Apareció A Él En Betel Él Dijo O Dice El Texto Y Despertó Jacob De Su Sueño Y Dijo Ciertamente Jehová Está En Este Lugar Y Yo No Lo Sabía Y Tuvo Miedo Y Dijo Cuán Terrible Es Este Lugar No Es Otra Cosa Que Casa De Dios Y Este Lugar Esto No Es Otra Cosa Que Casa De Dios La Casa De Dios Era El Lugar Donde Está La Presencia De Dios Por Eso Yo Pienso Que El Énfasis Con La Expresión De David En El Salmo 27 Es Hablar Del Anhelo De Su Alma Y De Su Corazón De El En La Presencia De Dios Que En Es El Momento Se Reflejaba Más De Ti Mismo Oh Señor Es Algo Que Produce Mi Profundo Deleite Que Es La Hermosura Sino Algo Que Produce Una Reacción En Nosotros De Atracción Cuando Vemos Algo Hermoso Eso Es Algo Que Nos Atrae Nos Deleita Pues Él Encontraba Ese Deleite En La Presencia De Su Dios Y David Está Usando Una Expresión Poética Del Deseo De Su Corazón Para Decir Yo Quiero Estar Donde Dios Está Yo Quiero Estar Con Dios Yo Quiero Tener Comunión Con Dios Yo Quiero Andar Con Dios Quiero Caminar Con Dios Difícilmente Él se Va a Encontrar Todos Los Días En El Lugar De Reunión Sin Embargo Le Está Expresando El Señor El Intenso Deseo Que Tiene De Estar Ahí Yo Quiero Estar Ahí Observen Como Bien Y La Misericordia Me Seguirán Todos Los Días De Mi Vida Y En La Casa De Jehová Moraré Por Largos Días En La Casa De Jehová Quiero Estar En La Casa Es Una Bendición Para Algunos Aquí Le Dicen Mira Vamos Estar En La Casa De Dios Todos Los Días El Que Otra Vez Para David Vamos Para Allá Yo Quiero Estar En La Casa De Dios Donde Dios Está Con Su Presencia Hay Una Diferencia David Tenía Pasión Por Dios Deseo De Comunión Con Dios De Aprender De Dios Para Amar A Dios El Salmo 26 Versículo 8 Jehová La Habitación De Tu Casa He Amado Y El Lugar De La Morada De Tu Gloria Yo He Amado Ese Lugar Allí Donde Tú Te Manifiestas Oh Dios O Como Lo Dice El Salmo 65 4 Bien Aventurado El Que Tú Escogieres Y Atrageres A Ti Para Que Para Que Habiten Tus Atrios Seremos Saciados Del Bien De Tu Casa Del Tu Santo Templo Hay Bienes Divinos Que Se En La Casa De Dios Y Dice Bien Aventurado Aquel Que Tú Atrages Para Que Habites En Tu Casa Ese Es Un Hombre Dichoso Que Privilegio Que Era Aquello Que Dominaba El Corazón De David Cual Era El Intenso Deseo De Su Alma Estar En La Presencia De Dios Desarrollar La Comunión Con Dios Había Algo Que El Salmista Buscaba Con Todo El Corazón Ese Era Su Deseo El Deseo Si Podemos Llamarlo Así Estar En La Presencia De Dios ¿Ustedes Recuerdan Aquellas Palabras De De Cristo Cuando María Está Atenta A lo Que Cristo Está Enseñando En Casa De Marta Y María Y Marta Está Afanada Con Sus Quehaceres Y Le Dice Señor Dile a Mi Hermana Que Me Ayude Yo Estoy Aquí Sola Afanando Estas Cosas Que Le Dice Cristo Una Sola Cosa Es Necesaria Y María Ha Escogido La Buena Parte La Necesaria Una Sola Cosa Y Aquí El Salmista Dice Una Cosa He Deseado Esa 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 Que Yo Buscaré Tal Parece Que Coincide El Deseo De David Con Esa Necesidad Que El Señor Le Mencionó A Marta La Necesidad De Encontrarnos En La Presencia De Dios Para Tener Comunión Con Dios Porque Podemos Estar Aquí Sin Estar Aquí O Podemos Simplemente Pasar Por Aquí Sin Realmente Beneficiarnos De La Presencia De Dios Y No Es Cierto No Tenemos Que Confesar Que A veces Queremos Que El Servicio Se Termine No Tenemos No es Triste Que Tenemos Nosotros Que Al Leer A un Salmista A David Expresando Este Deseo De Su Corazón No Nos Avergüenza Que Mientras Él Tenía Ese Deseo Durante Los Ejercicios De Adoración Del Antiguo Pacto Nosotros Que Vivimos En El Nuevo Pacto Que Ahora Tenemos Este Acceso Libre A La Presencia Misma De Dios Que Nosotros Muchas Veces No Tenemos Ese Deseo Tan Intenso No Nos Avergüenza Tener Esos Deseos Encontrados Dios Está Aquí Y Su Palabra Hace Maravillas En El Corazón Nos Habla A Nosotros Y Muchas Veces No Nos Impacta Como Debiera Y Hay Una Diferencia Pero David Nos Da Una Información Adicional David Nos Comparte Para Que Él Quería Estar Ahí Para Que Para Que Él Quiere Estar En La Casa De Dios Nos Comparte La La Racional Que Había Detrás Del Deseo Si yo Quiero Estar En La Casa De Dios Para Hablar Con Mis Amigos Yo Quiero Estar En La Casa De Dios Porque Me Gusta La Sensación De La Música Yo Quiero Estar En La Casa De Dios Porque Me Gusta Los Razonamientos Y Seguir La Línea De Argumentación Puede Haber Muchas Razones David Dice Para Contemplar La Hermosura De Jehová Y Para Inquirir En Su Templo Yo Quiero Contemplar A Dios La Hermosura De Dios De Leitarse En La Belleza De Dios Meditar En Sus Perfecciones Él Quería Al Señor Mismo Nosotros Debemos Amados Hermanos Venir Aquí Para Encontrarnos Con Dios Mismo Con Dios Mismo El Que Tiene Gusto Por Las Obras De Arte Va A Un Museo El Que Tiene Gusto Por El Béisbol Irá Al Estadio El Que Tiene Gusto Por Tener Comunión Con Dios Procurará Estar En La Casa De Dios Y Esto Hermanos Debe Ayudarnos A Evaluar Lo Que Venimos A Hacer Como Iglesia Cuando Nos Reunimos Debemos Meditar En Eso Cuál Es El Propósito Principal De Tu Visita Aquí Hoy Cuál Es Tú Has Venido Consciente De A que Tú Has Venido Realmente Has Venido Encontrarte Con Dios Le Has Venido A Buscarle A Él Dice Esto Yo buscaré Esto Buscaré Estamos Activa Y Conscientemente Buscándole A Él Buscando A Dios Porque El motivo Principal No deben Ser Los hermanos El motivo Principal Ni siquiera Es Nosotros Estar Conscientes De Las Visitas Aunque Reunirnos Con Los hermanos Y ayudar Las Visitas Es Es Un Buen Motivo Pero Ni siquiera El motivo Principal Eres Tú Mismo Para El Bienestar De Mi Alma No El Motivo Principal Es Dios El Motivo Principal Es Dios James Boyce Un Pastor Que Pasó A La Presencia Del Señor Hace Unos 12 Años Atrás 10 12 Años Atrás Tuvo Mucha Experiencia Guiando Esa Congregación En Filadelfia Donde Él Fue Pastor Era Amante De Los Himnos De Los Servicios De Adoración Influyente Escritor Me Gusto Leer Esta Que Le Dice Hay Algo De Dios Que Debe Ser Experimentado En La Iglesia Que No Es Fácil De Experimentar En Ningún Otro Lugar Hay Algo De Dios Que Debe Ser Experimentado En La Iglesia Que No Es Fácil Experimentar En Ningún Otro Lugar De Otro Modo Para Que Tener Iglesias Si Es Instrucción Lo Que Necesitamos Podemos Conseguirla A Través De Una Grabación O Un Libro Si Es Solo Comunión La Podemos Encontrar También Y Quizás Hasta Mejor En Una Pequeña Reunión En Una Casa No Nosotros Venimos A Encontrarnos Con Dios Porque Dios Ha Prometido Su Presencia Especial Cuando Dos O Tres Se Reúnen En Su Nombre Dios Es La Corona De Nuestras Reuniones Amados Hermanos No Hay Nada Más Importante Podemos Tener Los Equipos De Música Más Maravillosos Con Los Músicos Más Impactantes Los Predicadores Que Sean Diez Veces Mejor Que Spurgeon Podemos Nosotros Tener Los Himnos Más Mejores Compuestos Del Mundo Si Dios No Está Aquí No Sirve De Nada Armados Hermanos Dios Es La Corona De Nuestras Reuniones Y Debemos Venir Para Buscarle A Él De Manera Que Debemos Tener Cuidado De No Conformarnos Con La Forma De La Adoración Mientras Descuidamos Las Realidades Espirituales Que Están Detrás Porque Hay Intangibles Que Buscar En Nuestros Servicios De Adoración Intangibles Que Dios Es De David Hermanos Que Se Está Hablando Del Rey David Desde Luego Que Él Conocía A Dios Los Salmos Lo Demuestran Y Sin Embargo Él Sabía Que Necesitaba Más De Dios Todavía Y Él Quería Más De Dios Él Quería Inquirir Más De Dios Meditar Más En Dios Contemplar Más Sus Atributos Admirarle Más Por Sus Obras Quería Ver Más De Su Hermosura Como Yo Les Decía Lo Hermoso Atrae Y Deleita Y Cuando Dios Nos Salva Nuestros Ojos Son Abiertos Abiertos A Cosas Que Antes No Veíamos Estábamos Ciegos A Estas Cosas Ahora Hay Un Deleite En El Alma Ante La Persona De Dios Pero No Nos Estamos Refiriendo Sencillamente A Tener Un Conocimiento Correcto De Dios Podemos Tener Una Buena Teología De Dios Y Sin Embargo No Estar Deleitándonos En Su Belleza Es Hacer Que Esa Eso Que Estamos Conociendo De Dios Y Viendo De Dios Tenga Una Reacción Haya Un Wow En El Alma Ante Ver Quien Es Nuestro Dios Y Lo Que Él Ha Hecho A Nuestro Favor Tener Pensamientos Correctos Acerca De Dios No Quiere Decir Que Estamos Contemplando Su Hermosura Debemos Estar Apasionado Por Su Hermosura La Hermosura De Dios Le Hace Deseable Y La Pregunta Es Te Atrae La Hermosura De Dios Te Atrae La Hermosura De Dios La Puedes Escribir Dios No Se Nos Reveló Únicamente Para Que Tengamos En La Cabeza Proposiciones Correctas Acerca De No Hermanos Él Quiere Que Y Algo Ocurre Cuando Estamos Aquí En La Presencia De Dios Algo Ocurre Decía El Salmista En El Salmo 42 Como El Siervo Brama Por Las Corrientes De Las Aguas Así Clama Por Ti Dios El Alma Mía Mi Alma Tiene Sed De Dios Del Dios Vivo Cuando Vendré Y Me Presentaré Delante De Dios Cuando Es Por Fin Que Va Llegar La Fecha Pregúntele A Pastor Marco A ver si Está Anhelando El 17 De Agosto El Salmista Está Diciendo Aquí Cuando Cuando Es Por Fin El Servicio El Culto Cuando Es Que Voy A Poder Estar En La Presencia De Dios Hay Un Anhelo Un Deseo Del Alma De Estar Donde Dios Está Este Es Un Salmo De Los Hijos De Correa Pero Nosotros podemos Decir Que Era Lo Mismo Que Sentía David Por El Señor En El Salmo 63 Que Si Es De David En El Salmo 1 En El Versículo 1 Dice Dios Dios Mío Eres Tú De Madrugada Te Buscaré Mi Alma Tiene Sed De Ti Mi Carne Te Anhela En Tierra Seca Y Árida Donde No Hay Aguas Para Ver Tu Poder Y Tu Gloria Ver La Belleza De Dios Así Como Te He Mirado En El Santuario En El Santuario Que Ves De Dios En El Santuario Con Que Te Vas Tú De Dios Cuando Vienes A Su Santuario La Palabra De Dios Nos Enseña Que Nadie Ha Visto A Dios Jamás Sin Embargo Hay Una Visión De Dios Que Es Posible Por Medio De La Fe Nuestro Dios Se Da A Conocer A Quien Él Quiere Él Intima Con Quien Es Él Así Lo Quiere Pero Hay Una Labor Nuestra En El Asunto Hay Que Buscar A Dios Dice Esta Buscaré Yo Voy A Buscarlo Voy A Procurarlo Y Es En Medio De Esa Búsqueda Que Nosotros Le Conoceremos Más Y Le Admiraremos Aún Más Porque Él Dice Que Él Es Galardon Ador De Aquellos Que Le Buscan Galardon Ador De Los Que Le Buscan Además Nos Prometió Acercaos A Dios Y Él Se Acercará A Vosotros Santiago 4 8 En Este Mismo Salmo 27 En El Versículo 8 Mi Corazón Ha Dicho De Ti Buscad Mi Rostro Tu Rostro Buscaré Oh Jehová Yo voy A buscar Tu Rostro Debemos Anhelar Encontrarnos En La Presencia De Dios Y Cuando Nos Encontremos En Su Presencia Debemos Aprender A Deleitarnos En Su Persona En Sus Atributos En Sus Obras En Su Hermosura Completa Cuando Venimos A la Casa De Dios Venimos A Adorar A Un Dios Trino Padre Hijo Y Espíritu Santo Cuando Fue La Última Vez Que Meditaste En Eso Preparándote Para Adorar A Ese Dios Trino Y Lo Que Cada Persona De La Trinidad Hace Dios Es Perfecto Y Sus Atributos Han Sido Llamados Perfecciones Sus Repasar Brevemente Sus Perfecciones Somnipotencia Ese es uno de sus atributos Él es el todopoderoso Que cualidad Nuestro Dios está en los cielos Todo lo que Él quiso Ha hecho Salmos 115 Él creó todas las cosas Con la palabra de su poder Dijo Y fue hecho Y yo me refiero a meditar De tal manera Que eso produzca un acercamiento De tu alma Para con Él De que Él tiene ese poder Que puede hacer todas estas cosas Él es perfecto Y su poder Es un poder perfecto Que creó todas las cosas Porque Él lo dijo Él no necesitó de materiales Mira Dame algo Pero dame los materiales No Él sin los materiales Lo hizo todo De lo que no se veía Pero no sólo tiene poder Para crear Y sustentar El universo Que Él crea Él también tiene poder Para salvar al hombre Que no se puede salvar A sí mismo Una obra espiritual De nuevo nacimiento O de recreación En el hombre Que ha caído En el pecado Para salvarlo Para traerlo De la vida A la vida De la muerte espiritual En la que Él se encontraba Pero no solamente nos salva Los cuestionamientos Los cuestionamientos De otros Le tienen sin cuidado Nada ocurre Que no sea por su autoridad Y Él es descrito Como el bienaventurado Y sólo soberano Rey de reyes Y Señor de señores También es omnipresente Podemos adorarle Aquí en Santo Domingo Al mismo tiempo Que otros hermanos Lo hacen Alrededor del mundo Se ha descrito A sí mismo Como un Dios De cerca Y no de lejos Él está aquí Su gloria llena Toda la tierra No hay lugar En el que no Le encontremos a Él Como nuestro guardador Y cuidador Prometió a Moisés Que iba a estar con Él Y más tarde Se lo dijo a Josué Y nos dice Cristo Que Él iba a estar con nosotros Todos los días Aún hasta el fin del mundo Además es omnisciente Lo sabe todo Es la fuente De toda sabiduría Conoce siempre Cuál es el mejor De los caminos La mejor de las opciones No sólo puede hacer Lo que quiere Sino que sabe hacer Lo que debe hacerse Hace lo correcto Hace lo conveniente Hace lo bueno Puede usar el peor De los eventos Para lograr Los mejores resultados Aún la muerte De su propio hijo El mayor pecado Lo utiliza Para traer mayor gloria Y bien al mundo Impresionante Es descrito Como el único Sabio Dios Romano 16 Único sabio Dios Y debido a eso Cristo nos enseñó A no afanarnos Ni preocuparnos Porque Él tiene Todo bajo control Él conoce nuestras necesidades Antes de que vengan Antes de que le pidamos algo Ya Él lo sabe No te afanes Tranquilo Y eso nos lleva A otro aspecto De su carácter De su belleza Él es amor Él nos amó Primero La explicación De por qué Nosotros le amamos A Él No fue porque Surgió de nosotros Fue porque Él nos amó Primero Y siendo sus enemigos Depositó su amor Sobre nosotros Y dio lo más grande Que entregó A su propio hijo No es una relación Fría y distante Es una relación De amor Él es bueno Nos hizo bien Cuando no le conocíamos Y ahora en Cristo Se ha comprometido Con hacernos bien Todos los días De nuestra vida Él es misericordioso Y compasivo Recuerda que somos débiles Que estamos llenos De limitaciones E imperfecciones No nos trata Como nosotros merecemos Pues nos condenaría Si fuera así Pasa por alto Muchas transgresiones Porque el amor Cubre multitud de pecados Cuántos pecados Ha cubierto Su bendita gracia Nos atiende Nos consuela En nuestras tribulaciones Que hermoso Es nuestro Dios En un mundo De tanta falsedad Nuestro Dios Es fiel Podemos confiar En Él continuamente Quizás no en las personas Pero sea Dios veraz Y todo hombre Mentiroso Los hombres dicen No ya yo estoy saliendo Para allá Y todavía no se ha cambiado Los hombres Son los que dicen Oh no Ese carro está En perfectas condiciones Él sabe que no Los hombres Son los que dicen Hay que operarlo Inmediatamente Cuando se busca Otra segunda opinión Dice que no No había necesidad De operar Sea Dios veraz Y todo hombre Mentiroso Que bueno Que confiamos En un Dios fiel Que lo que Él dice Eso es Y cumplirá Con todas sus promesas El mundo Es un mundo De injusticia Y podemos decir Sin embargo De nuestro Dios Que Él es justo Él es justo Él es recto Nunca estará De parte del mal Antes bien Condenará Y juzgará El mal Habrá justicia Aquí los jueces Son comprados Pero Él Condenará Conforme a justicia Y juzgará A los hombres Conforme a sus obras En realidad Y habrá un juicio final Y por eso nos pide Que no nos venguemos A nosotros mismos Que aguardemos Que habrá juicio Al final Y podemos añadir También que Él es santo Santo Los puritanos Llamaban a esto La corona De sus perfecciones Su amor Su amor es santo No es un amor Meloso Su poder Es santo No usa su poder Para el mal Él es santo 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 Único En su categoría No tiene comunión Con el pecado Y añade a esto Que Él es inmutable No cambia Nunca podrá mejorar Porque Él es perfecto Su conocimiento Es infinito Y no podrá saber más Luego que lo que sabía Antes Nunca habrá Una versión Mejorada De Dios Ese es Nuestro Dios Entonces Por cuanto es inmutable Su justicia Es inmutable Nunca condenará Un inocente Ni absorberá Un culpable Tampoco Nunca cambiará De opinión Con respecto A sus veredictos Y dirá Bueno ya yo no lo quiero salvar Ahora no Fuera No Siempre será santo Siempre omnipotente Siempre fiel Porque yo Jehová No cambio Por estos hijos De Jacob No habéis sido Consumidos Y siempre será Porque Él es un Dios Eterno Que hermoso Es nuestro Dios Incomparable Es nuestro Dios Como es posible Que alguien Menosprecia Nuestro Dios Es por eso Que cuando se encuentra Con el pueblo de Israel De donde Él había caído Le dice esto Jeremías 2 Espantados cielos Esto tiene que salir En todos los periódicos No si Phelps Quedó en cuarto En una carrera No si aquello Lo otro Espantados cielos Y horrorizados Por esto Desolados En gran manera Porque dos males Ha hecho mi pueblo Me dejaron a mí Fuente de agua viva Y cavaron para sí Cisternas Cisternas rotas Que no retienen agua Oh generación Atended vosotros A la palabra de Jehová He sido yo Un desierto Para Israel Oh tierra De tinieblas Porque ha dicho Mi pueblo Somos libres Nunca más Vendremos a ti Oigan cuál es El deleite Ya no hay que ir Más nunca A la presencia De Dios Y Dios dice Horrorizados Miren hasta Donde han llegado Se olvida La virgen De su atavío O la desposada De sus galas Pero mi pueblo Se ha olvidado De mí Por innumerables días Y en Isaías Dice algo similar Oíd cielo Si escucha tú O tierra Porque habla Jehová Crié hijos Y los engrandecí Y ellos se rebelaron Contra mí El buey Conoce a su dueño Y el asno El pesebre de su señor Israel no entiende Mi pueblo No tiene conocimiento ¿Sabe lo que está diciendo allí? Oh pero los perros Saben cuál es su dueño Mira mi Ven Y viene Dice Pero mi pueblo No actúa Ni siquiera Como animales obedientes No tienen conocimiento Ni entendimiento Porque cuando apreciamos La belleza de Dios Cuando le admiramos Por quien él es Vamos a anhelar Más de Dios No es porque Estamos bien Que perdemos El apetito de Dios Es porque hay Un problema espiritual Serio Si tu alma No tiene apetito Espiritual por Dios Tú tienes un problema Espiritual serio Porque en Dios Está la perfección De la hermosura Y quien es El hermoso Que podemos nosotros En quien podemos confiar Para salvación De nuestras almas Hoy Lo cantamos Hace un momento Pero me gusta La versión Como está escrita En otro Hignario Comienza diciendo Hermoso salvador Creador de todo Hijo de Dios Y hombre A ti lo oro A ti solo honraré Te reverenciaré De mi alma Vida Sol y amor Que lindos campos Hay en la primavera Cuya belleza Nos da placer Cristo Es más bello Cristo es más puro Que imparte gozo Al triste ser Bella es la luz Del sol Bella luna En su claror La luz estrella No tiene igual Brilla con más fulgor Cristo Jesús Señor Que todo el reino celestial Bella las flores Bello es el hombre En su losana juventud Mas su belleza Pronto perece Solo es eterna En Jesús Nuestro salvador Es hermoso Y si el es así De hermoso Y nosotros Estamos funcionando Correctamente Debemos deleitarnos En él Debemos anhelar Estar entre su presencia Debemos revisarnos Cómo estamos Preguntarnos Cómo estamos andando Cómo estás Alma mía Cómo estás Viniendo a los cultos Cómo está Tu tiempo De encuentro Privado Con el Señor Estás Contemplando La hermosura De Dios Tienes sed Para encontrarte Con tu Dios Quieres conocer Más y más De esa belleza Puedes describir Esa belleza Qué es lo que te Atrae de Dios Qué es lo que Te tiene atrapado De Dios Cuando una persona Encuentra Un buen restaurante De una buena comida Wow Tú no has ido A tal sitio Esa comida es buenísima Quien se deleita En Dios Tiene que salir A contar de Dios Tiene que hablar De ese Dios Tiene que mencionarlo Hay pasión Por ese Dios Amados hermanos Bienaventurado El pueblo A quien tú Atrageres Para que more En tus atrios Nosotros somos Un pueblo Bienaventurado Pero saben Que Podemos ser Cada vez Más bienaventurados Mientras más Y más Les busquemos Y mientras más Anhelemos De él Habrá un cumplimiento Glorioso En el cielo Indescriptible Pero saben que Mientras estemos aquí Tenemos que buscar Más y más De nuestro Dios Anhelar Cultivar Hambre Y sed espiritual Cómo andan Tus sensibilidades Estéticas Ves hermosura Más en las cosas De este mundo Que en Dios Entonces hay algo Que no está funcionando Bien Ve a Dios Ve a Dios Le Señor Muéstrame Más y más De tu belleza Cautívame Con tu hermosura Y como decía Uno de nuestros pastores Cuando orábamos Antes de venir aquí Que nosotros Nos enamoremos Más y más De Cristo Amar Y más Y más A Cristo No es Cristo No es Cristo mismo Que nos pregunta Como le hizo A Pedro Me amas Él quiere Una relación De amor Tú amas A Cristo No quieres Amarle más O que Dios O que Dios Nos conceda Crecer En nuestra apreciación Por Dios Por su Hijo Y contar Deleite En el Hijo Como el Padre Lo encuentra Y darle gloria Porque cuando Él vea Nuestro corazón Palpitando por Él Él va a recibir La gloria O que Dios Haga una obra En nuestros corazones Y eso produzca Una tremenda Diferencia En nuestras vidas En la forma Como le servimos Y como le adoramos